de la Policía Ministerial Investigadora de Quintana Roo cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en contra de dos sujetos que habrían asesinado a balazos a una persona el pasado 5 de mayo frente a un taller mecánico ubicado en la colonia San Miguel 1 frente al parque Álamo de la isla de Cozumel. De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía General se recabaron los datos de prueba que dan la certeza de que ambos imputados participaron en el hecho criminal por lo que el fiscal del Ministerio Público que integra el expediente generó la audiencia de solicitud de la orden de aprehensión misma que el juez le otorgó. El mandato judicial se cumplimentó la tarde de ayer y ambos quedaron a disposición del juez correspondiente. Gracias por ver el video.